De la Cruz, Incorporation y los nuevos dueños del milenio, Demio Paz y Baby Johnny, que retumba el bajo. Si no te llamo la oleas, por cualquier cosa formas peleas. Y yo, no te obligo a que me creas, pero si supieras que... Yo no puedo estar, una noche completita sin acariciar tu piel. Te quiero besar, recorrer tus partes, hasta hacerte mirar. Yo no puedo estar, una noche completita sin acariciar tu piel. Te quiero besar, recorrer tus partes, hasta hacerte mirar. De la mamá, déjese, y de pelea déjese, que yo siempre te he dado todo lo que tú te mereces. Es el momento en la cama, entreguese, no he tenido tiempo, pero acuérdese. Que fui yo el primero en enamorarte, y en tocarte parte por parte. En besarte, acariciarte, devorarte, y demostrarte. Que no habrá nadie como yo, no, que te seduca como yo, no. Que te cita con un beso en la boca, con mi caricia en la cama te aloca. Yo no puedo estar, una noche completita sin acariciar tu piel. Te quiero besar, recorrer tus partes, hasta hacerte mirar. Yo no puedo estar, una noche completita sin acariciar tu piel. Te quiero besar, recorrer tus partes, hasta hacerte mirar. Acuérdate, que nadie va a hacerte lo mejor que yo. Acuérdate, que el que le corrió tus partes haciéndote mujer fui yo. Mami, acuérdate. Que no, no hay nadie como yo, no, 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 no. Acuérdate. 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 Que tu hombre es un beso pa' que te vea, o el mal que me pelea. Yo vuelvo pa' casa como sea, tú me discutes, pero me esperas. Sin importar la hora que sea, mami ya basta. Cuando estoy de viaje, llama, te digo te amo y me engancha. No te das cuenta, que me hace falta, al enviarte flores y escribirte cartas. Si no te llamo, rebondeas, por cualquier cosa formas peleas. Y yo, no te obligo a que me creas, pero si supieras que... Yo no puedo estar, una noche completita sin acariciar tu piel. Te quiero besar, recorrer tus partes, hasta hacerte mirar. Yo no puedo estar, una noche completita sin acariciar tu piel. Te quiero besar, recorrer tus partes, hasta hacerte mirar. Hey, de la Crew Incorporation. Hey, yo Raymond, yo G.B. Dile que nosotros somos la nueva voce de la industria musical. Genio, papá y Baby Yoni, los nuevos sueños del milenio. Que retombe el bajo. Ha, 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 ha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.